Bien, muy bien, muchas gracias, la verdad que contento de estar acá. Surgió esta posibilidad de Villa del Rosario y nos maravilló, realmente está muy bueno. Comenzamos con esto, con una puesta en escena en forma de teatro en Mina Clavero. Acá unimos el CD que grabó Adrián hace algunos años, Canciones Doradas, con lo que hacemos nosotros, que hacemos covers de la década de 70, 80. Y en este momento que la onda retro está tan de moda, teníamos que armar o decidimos armar un espectáculo para hacer temporada en Mina Clavero y nos gustó este formato. Realmente el CD de Adrián tuvo mucho éxito en su momento y yo siempre le digo, te anticipaste, porque te anticipaste algunos años. Así que un poco lo convencí de retomar el CD, bueno, él te va a contar, está grabando cosas nuevas, de retomar el CD y hacer una propuesta para toda la familia. Porque esto es, yo siempre digo, los que nacimos en los 60, que crecimos con esta música, nuestros hijos crecieron escuchando lo que nosotros escuchábamos. y esta época marcó algo muy particular en el planeta, ¿no? Porque hoy vos tenés éxitos que se fuman en 3, 4 meses, pero Rolling Stone, Beatles, Pink Floyd, fue una época, Phil Collins, Celton John y Infinidad, fue una época que marcó en el planeta una historia muy importante, ¿no? Y esto queda en el recuerdo. Y lo que nosotros queremos hacer o proponemos es hacer un viaje, un viaje al pasado. Un viaje donde cerrás los ojos y te acuerdas del colegio secundario, te acuerdas cuando ibas a bailar, los asaltos, de la mano de los hijos y de la mano de los nietos. Es un espectáculo integrado, armado para el teatro, que es el formato que nos vamos a llevar al anfiteatro. Hay artistas en telas, viene el coro de Mina Clavero. Y bueno, no quiero contar mucho más, pero la propuesta es familiar, no es venir a un recital de rock, que es otra cosa. Esto es una propuesta de teatro recordando, fundamentalmente, si tenemos que llamar de alguna forma, recordando los temas que escuchamos de toda la vida y que Adrián los trae en castellano, que eso es muy importante, porque muchas veces, mucha gente no sabe inglés y canta la fonética y no sabemos que estamos cantando. Él se tomó el laburo, no solo de traducirlos, sino de acomodarlos. Y de repente hay letras que son muy fuertes. Y nosotros, bueno, al lado de él hacemos lo que podemos, algunas cosas en español, otras cosas en inglés, y nos acoplamos a que juntos poder hacer un, insisto, un espectáculo integral para la familia y que sea un viaje al pasado. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron hacer algo juntos? Bueno, esto, si tenés un rato te cuento, claro. Bueno, no, no, tuvimos amistad de muchos años, de otros ámbitos, yo siempre lo seguí a él, siempre, bueno, yo crecí con esto, con Rata Blanca, siempre lo... Todos crecieron conmigo, yo no, todos crecí, yo no crecí más, yo quedé ahí. Así que lo seguí siempre, seguía la banda, bueno, la vida nos cruzó, nos hicimos amigos, hicimos cosas en otros ámbitos, y el año pasado el intendente de Mina Clavero me encarga hasta el Raíces Rock, que se hacía en Mina todos los años y se había dejado de hacer. Y me dice, Indio, ¿te animás a producir un Raíces Rock? Y también pensábamos en algo para la familia, ¿no? Que es el anfiteatro, y se lo propuse a Adrián, que le está haciendo un espectáculo buenísimo con Jaff, que le fue de maravilla. Entonces le digo, ¿por qué no te venís con Juan? Y hacemos, o sea, Barilar y Jaff, y bueno, y yo me meto con mi stick ahí para que me palanquee un poquito, un poquito, un poquito, todo lo posible. Y salió un espectáculo barro, 4.500 personas, la gente quedó encantada. Como todo pueblo, yo vivo, no, no, en las calles vivo. La cosa sigue, la onda expansiva sigue, se siguió hablando todo el año. Entonces este año quisimos dar un pasito más, hacer teatro, y ya esto venimos agosto, septiembre, que lo agarré en Imperio. Sí, sí. Él vive en Chacarita, en Chacarita, Buenos Aires, está Imperio, que es una de las pizzerías más viejas de Buenos Aires. Y ahí entre pizza y cerveza lo empecé a convencer. Y bueno, acá lo tenemos. Y lo piola de esto es que, bueno, esto fue para, mira, Clavero, las tres fechas, 10, 20 y 27. 11. Perdón, 11, 20 y 27, el próximo jueves 11. Y se da que con Mystique, conocemos a Flor, venimos a tocar acá, porque alguien nos vio allá en el anfiteatro, y nos conocimos por teléfono. Hicimos onda y digo, bueno, vamos a Villa Rosario, ¿a dónde queda? Y vinimos a La Pantera, salió un show soñado, y la onda de ellos, ¿no? La onda de ellos dos, maravillosa. Y cuando termina el show, era como las 6 de la mañana, me dice, che, ¿y qué van a hacer en el verano? Le digo, no, enero no podemos, por ahí hagamos algo en febrero. Y al otro día me levanto y me quedo pensando, y ese mismo día, a la noche, acá tocamos un viernes, el domingo a la noche, la llamo y le digo, mirá, nosotros estamos preparando esto con Adrián, ¿qué te parece para Villa del Rosario? Y arrancó sola. Arrancó sola y gracias a ella, bueno, hoy estamos acá. Se definen como una banda que nació acá en Córdoba, se definen como una banda cordobesa, a pesar de que sus integrantes no son todos de Córdoba. Totalmente. La banda nació en Buenos Aires, tenemos dos integrantes de Buenos Aires, que es el cantante y el violero, el baterista está Mina Clavero, yo estoy en las calles. Pero en Buenos Aires no dejamos de ser una banda más, y esto es la verdad. No fue bien, pero no fue bien como a tantos. Y acá en Córdoba decían, mirá, el rock and roll, con el cuarteto, y la verdad que la misma gente, y fuimos soporte de banda 21, y fue explosivo, y tocamos con un montón de cuartetos importantes de Córdoba, y fue explosivo, y nos aceptaron como hijos. Así que yo me defino como una banda de trasasierra totalmente. Adrián, en tu caso decías, todos crecieron conmigo, porque es un gran rejunte de generaciones. Por la altura, lo decías. También, y en cuestión de generaciones, también son muchas generaciones que crecieron, que nacieron escuchando tu música. Sí, son muchos años, 30 van a ser. Con Rata en este año son 30, que vamos a festejarlo, arrancamos ya en marzo. Pero bueno, para mí es, a veces uno no cae en esta situación de que pasaron tantos años, que pasaron tres generaciones, estos chicos seguramente no saben de qué estoy hablando, pero seguramente si escuchan la música van a entender un poco más. Lo bueno es que uno, el tiempo pasa muy rápido, y uno lo va haciendo y no te das cuenta. Y ahora cuando uno dice, crecimos, hay gente que me dice, yo crecí con tu música. Pucha, otra más que creció. Y es así, realmente uno va para adelante, hace, y esta profesión es maravillosa, porque te da la oportunidad de estar con chicos de 10, muchachos de 20, gente de 30, abuelos de 50, y es para todo el mundo, que es lo que hablábamos con el indio, hacer estas canciones, que están fuera de lo que es el heavy metal y el hard rock. Son canciones con las que yo crecí, que siempre escuché, y cantaba desde muy chico, y nunca supe qué decían. Y un día me rayé, y dije, voy a empezar a tratar de entender de qué hablan, hasta que me propusieron hacer ese disco, Canciones Doradas, 2007, un disco que yo ya abandoné hace mucho, y este me hizo la cabeza así otra vez, y me convenció, porque la verdad que es un muy buen disco, y con Juan nos dio muchas alegrías también, y bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo acá en Mina, y en Villa de Rosario, vamos a ver qué surge. Venimos laburando bastante, ya me crucé, tras la sierra me la crucé cuántas, cuatro veces, las cinco, tremendo. ¿Y cómo es el público de Córdoba? Ah, el público de Córdoba es espectacular. Yo he venido a Córdoba durante muchísimos años, y he recorrido todo, Villa de Rosario es la primera vez que vengo, no conocía, lo voy a conocer un poquito ahora, así que siempre falta algo para hacer, y bueno, feliz. ¿Cuando grabaste esas Canciones Doradas, ¿era una materia pendiente que tenía Barilari? No, eso fue, el destino te pone cosas por delante. Yo venía de un primer disco, muy neoclásico de metal, con una producción internacional, hecho en Finlandia, con productores de Alemania, un primer disco solista mío, que en la debacle del 2001, nos partió al medio, y la verdad que la producción se la bancó muy bien, y siguió adelante con eso. El problema fue que, fue tan buena esa producción, que no pudimos alcanzar una segunda producción, con todo lo que pasó. Y yo quedé como en el medio de algo que estaba bien hecho, y no podía ser una segunda parte, por cuestiones de dinero, por cuestiones de producción. Y este país te sorprende todo el tiempo. Y entonces, un poco desahuciado, vino una vez un productor y me dijo, che, tenés que hacer covers, un disco de covers. Vengo de un disco de metal, voy a hacer un disco de covers. Y me dice, mira, Ozzy Ormond está haciendo un disco de covers, y en ese momento Ozzy Ormond estaba haciendo un disco de covers, y había un par de artistas más internacionales. Le digo, pero yo no canto nada en inglés, cantalo en español. ¿Te parece? Cantalo en español. Pero yo quisiera tener músicos más bien conocidos. Poné a quien quiera. Ok. ¿Y en qué estudio? Poné el estudio que vos quieras. O sea, todo era, dale, dejate de joder y hacelo. Tuve a Juan Chivalerón, tuve a Ángel Mahler, tuve a Patricio Sardelli de Airbag, tuve a las hermanas Junta, tuve a Adrián Otero, Dios lo tenga la gloria, en ese disco. La verdad que fue una maravilla poder hacerlo, agradezco haber hecho eso. Y esta circunstancia se hizo que Canciones Doradas sea el disco de mi carrera que más vendió. ¿Por qué? Porque fue apuntado a otro género, fue apuntado a otra gente, gente de todas las edades. Y fue bueno porque estaba hecho en español y la gente podía empezar a asociar qué decía la letra original, lo que decían los autores en su pluma. Y bueno, sostuvimos eso. Y la verdad que fue un placer enorme que ahora, bueno, de la mano de él lo vamos a volver a hacer con músicos de la zona. Estuvimos ensayando con una apuesta importantísima. O sea, le tenemos mucha fe porque él se metió con todo y tenemos el apoyo de mucha gente. Así que esperemos que esté bien. Bien. Este disco, Canciones Doradas, tiene mucho para dar, pero ¿cuál crees que es la canción la que más pogo, la que más fuerza tiene, la que cantan todos? No son todas canciones de ese disco, son algunas, porque es un show de una hora y tanto, entonces no alcanzaría un solo disco. Pero va a haber otras sorpresas, si no me como una mosca, va a haber otras sorpresas y yo creo que hay una canción que no te voy a decir cuál es, que es una canción exitosísima, que no es inglesa y que no es americana, que es bien argentina, que no tuve que traducirla y no tiene nada que ver con el pop y con el rock. Pero hay que ir y escucharla. Esa va a ser una sorpresa. Yo creo que va a ser la más aplaudida. Pero no la voy a decir. Bueno, hacernos la invitación. ¿Para cuándo es este show? Aquí en Villa del Rosario, muy salvo. Villa del Rosario va a ser esto el día 26, a las 21 horas, supongo, ¿no? Más o menos. Así que va a ser un espectáculo grande porque va a tocar Mystique, seguramente. Habrá alguna banda... Vamos a tener una banda soporte. Con Adrián siempre hablamos y apostamos a los chicos, apostamos a la juventud. Y siempre cuando hacemos algo grande en el anfiteatro traemos chicos jóvenes. De hecho, en Mina Clavero estoy trabajando con bandas de chicos jóvenes. Hemos hecho un concurso. Mystique tuvo la suerte de ser soporte de No te va a gustar hace algunos meses. Hicimos una selección de bandas para que sea el soporte nuestro. Son cuatro chicos de 16 años. Uno tiene 18, otro 17, dos 16. La nena, porque es una nena que canta, tiene 16 años y son los que van a abrir el espectáculo. Y entonces es una forma también de dar ese empujón, ¿no? Que los chicos siempre van a necesitar y que nos va a poner en un escenario grande. O sea, que los nervios de esos chicos no se los van a olvidar más. Así que, bueno, eso va a ser un lindo show. Así que invitada a la gente de Villa Rosario y todos los que estén cerca que se quieran venir el 26, 21 horas. Mystic, Adrián Barilari y estos chicos que tienen su nombre ya. Sí, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo para todos. Me sale palanca al piso, pero no es palanca al piso, pero es algo parecido. Todos invitados, chicos. ¡Gracias!